Tiene una alta significación porque no es una renegociación fuera de una estrategia, sino que hay una estrategia provincial que ha demorado hasta este momento para poder tener todas las condiciones, tanto que marca la ley, como las que la provincia necesita. Entonces vamos a un debate legislativo con una empresa latinoamericana una empresa que ha aceptado las condiciones legales establecidas y bueno, creemos que es la mejor manera de reiniciar el proceso que va hacia el autoabastecimiento petrolero. El Río Negro viene trabajando fuertemente y de hecho ha mejorado su producción, ha mejorado las regalías que se han distribuido y esto va a significar un salto en calidad. Así que estamos realmente muy contentos, creemos que es un avance muy importante de nuestra provincia y de la política petrolera provincial y nacional.